Un gran honor que venga nuestro candidato a vicepresidente de la Nación, Agustín Rossi, también cumpliendo la función también como jefe de gabinete. Hemos podido avanzar en algunos convenios con algunos municipios. Visitamos una fábrica, una planta, una obra de energía. Y bueno, le contaba un poco también cómo está Catamarca. ¿Cómo está Catamarca? Catamarca está transitando con mucha obra pública, producto de las obras nacionales, provinciales y municipales. También acompaña la secretaria de Minería de la Nación, catamarqueña Fernández Ávila y Sebastián, con el vicegobernador. Y Catamarca también está creciendo mucho en lo que significa la minería y lo que va a aportar las divisas, que el año que viene vamos a duplicar la producción, el próximo año vamos a triplicar al país, que bueno, junto con el petróleo y el gas, nos va a dar la posibilidad de estabilizar la macroeconomía, porque la Argentina tiene un problema de divisas y la sequía ha traído problemas extras a lo que pasa y charlábamos con Agustín en el mundo. Y bueno, vamos a ir a una obra del Cedro Nari y dentro de un rato también va a llegar el Ministro de Defensa de la Nación, estamos construyendo, y ha sido la primera Catamarca junto con otras provincias, son las únicas dos provincias que no tienen una sede del Ejército Argentino y bueno, es fundamental, lo habíamos hablado cuando Agustín era Ministro de Defensa, así que bueno, la verdad que para nosotros poder seguir trabajando, también le conté de todo lo que estamos haciendo con el turismo, que el previaje ha sido muy importante, y bueno, también estamos a pocos días de una elección y bueno, en la época del presidente Macri, que bueno, ahora está como jefe de campaña de mi ley, Catamarca no tuvo ninguna obra pública, las viviendas que se hicieron las hizo Lucía con fondos y con recursos provinciales, él trató de bajar la inflación tomando deuda, el país se quedó con deuda y con la inflación, y bueno, nosotros nos ha tocado un periodo muy complejo de la geopolítica mundial y con la sequía, pero bueno, lo importante es que Catamarca tiene muy futuro, que la Argentina también tiene mucho futuro y que para nosotros es una gran oportunidad que siga gobernando nuestro espacio político y Sergio Massa como presidente y Agustín como vicepresidente. Yo siempre cuento una historia, cuando Agustín era jefe del bloque de diputado nacional, yo lo fui a ver como intendente para tratar una ley del pase de la oficina del ferrocarril a la municipalidad, poco tiempo me lo hizo y gracias a eso el municipio de la capital tiene la propiedad de la anterior estación de tren, así que solamente decirle eso, hoy el jefe de campaña de mi ley es Macri, y Macri con los catamarqueños y las catamarqueñas ha sido realmente, o ha tenido una mirada del norte argentino muy distante, y eso se ha podido observar en lo que significó la cantidad de obras que teníamos, la inserción en el turismo, etc. Así que muchísimas gracias Agustín.